Bueno, por ya tercera vez en la puerta de casa, terminé con un auto incrustado producto de los choques que se dan en el cruce de la avenida 38 con la calle 10. ¿Qué pasa? ¿La gente anda rápido? ¿Hace falta reductores de velocidad? ¿Por dónde creen que pasa? Sí, es difícil de explicar. Sí, seguro que por 38 los autos vienen muy rápido y por calle 10 también deben venir distraídos. Los reductores de velocidad de la municipalidad suele decir que no, porque complican el tránsito, así que, no sé, más allá de apelar a que los conductores bajen un poco, no sabría muy bien qué hacer. Yo en lo personal estoy tramitando poner algunas defensas sobre la vereda. Eso ha pasado con algunos otros negocios, en el caso de comercio de unas casas particulares y alguna que otra casa también por la zona de la comisaría quinta. ¿Risgos para las familias? Porque ustedes podrían haber estado tranquilamente en la esquina tomando aire. Bueno, es una situación que se da normalmente cuando salimos de casa. Digamos, yo cada vez que salgo, por supuesto, por la puerta de casa, tengo que pararme ahí donde se incrustan siempre los autos y es un temor. Y con mi hija chica lo que hacemos siempre es, bueno, tratemos de pasarlo más rápido por esa esquina para evitar algo que tendría que ser mucha mala suerte, ese momento fatal que coincide a todo y uno está ahí parado. Pero, por supuesto, se empieza a vivir con ese temor. A veces, de hecho, uno se pone a charlar con alguien que fue a la casa y te quedas charlando en la vereda y es algo que ahí sé que no puedo hacer. Le digo, che, mirá, vamos a corrernos para algún otro lado porque acá podemos terminar atropellados.